si pensaban que no podría haber un personaje peor que extreme gear sonic piensen de nuevo qué onda gente bienvenidos de vuelta cómo están espero se encuentren muy bien soy Sawyer y en este vídeo calificare a Sorge Valhalla bueno ay no no tenía muchas expectativas de este personaje y resulta que está rotísimo creo que está igual de roto o más que extreme gear sonic tiene 24 puntos de estadísticas tiene un ataque que es rápido atraviesa paredes es espameable te quita objetos es un caos un boost un bus que dura mucho tiene velocidad lo puedes stackear puedes usar doble boost y tienes tres escudos o sea puede ser golpeado tres veces y no pasa nada quién pensó en esto quién quién y una trampa que pega duro y pues es difícil de evadir o sea es una combinación perfecta este personaje yo no le encuentro ningún defecto haré un par de carreras la verdad dios contra otra Sorge Valhalla y un extreme gear sonic yo voy a spamear mi ataque como loco porque sabemos que esto es sonic forces spam battle bien el spam siempre el bot siempre el bot aparte el bust hace daño o sea que más vean eso bro entendieron algo de esta carrera yo no yo no aquí el que spamee más el que haga más spam pues va a ganar lo peor es que su ataque pega duro y apenas en mi personaje nivel 8 no me quiero imaginar lo fuerte que va a pegar yo creo que va a pegar como la trampa de rusty rose porque se supone que los ataques eléctricos no pegan mucho pero pega bastante más spam solo estoy spameando o sea no LOL gg yo esperaba conseguir un boost pero jamás me golpearon y no tuve la oportunidad de conseguir el boost pero mucho spam mucho spam además se me olvidó mencionar su boost hace daño defiende hace daño es rápido lo puedes stackear o sea en qué estaban pensando al hacer este personaje ok más spam vamos sachinhas porque a mí 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 x Me atacó a mí, solo me atacó a mí y dejó escapar al Extreme Gear Sonic, es lo malo, acuérdate que si se escapa al Extreme Gear Sonic es difícil ganar y lo malo es que a mí me bloquean todos los objetos al principio, lo cual es definitivo pues para ganar, otra vez la misma pista, me ha tocado tres veces la misma pista y las mismas tres veces me ponen donde mismo donde el pot me estorba, ve 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 Where are you going? A donde vas? No veo nada, puro spam Se escapó el bot Vean, vean, el bot está imparable, ve lo que pega el bot El bot es un monstruo, es un bro, el bot casi gana, bueno, sí, casi gana el bot, es que su trampa pega durísimo Su trampa pega duro, su ataque pega duro, su bot pega duro, o sea, una última carrera porque este personaje está rotísimo Siempre el bot me estaba todo, adiós Vean eso, ah, pensé que era mío, pensé que era mi ataque GG Pues que les puedo decir, está rotísimo En conclusión, yo a este personaje, pues le doy un 10 de 10 Lo peor es que les va a tomar tiempo nerfear a este personaje, si todavía no han nerfeado a Extreme Gear Sonic, menos a este Pero bueno, a ustedes que les parece este personaje, déjenme aquí abajo su comentario y no olviden regalarme un like Cuídense y nos vemos pronto Paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!